Estos looks, mirá, qué bebota, piquito, qué jovencita, qué delgadita, o sea, te ves, cuando ves lo primero que observás es, digamos, la diferencia, qué delgadita, y cómo comía, dios mío, opa, esa me encanta, qué linda ese traje de baño, qué chafada, ¿no? Lindo, mirá con la cadenita acá, me gusta, muy Marilyn en esa foto, Vidal Rivas me hizo esa malla, ¿en serio? Sí, 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 mirá acá ese pelo, guau, ¿qué te hacías, una permanente o era el difusor? No, tengo rulo yo, yo tengo rulo, o sea, naturalmente vos sos así, sos medio Valderrama, exacto, soy la hermana de Valderrama, exacto, así tengo el pelo, por eso acá me arreglaron y me hicieron el brashen, pero si no tengo rulito, esas fotos las sacaron en el campo de la martona, me acuerdo que las vacas me miraban atrás de un cable, cinco de la mañana, un frío terrible. Sí, porque eso es lo que la gente no sabe de las fotos, están como ahí, me semi desnuda, hace frío, siempre toco un clima horrível, te traen una manta entre foto y foto, así es así, ¿te daban un whisky o algo? No, no, nada, nada, para el calor, había que aguantar, era joven, aguantaba cualquier cosa. Mirá, me gusta acá como un semi recogido, una cosita así, y muy marcado el pómulo y... Sí, porque me acuerdo que era como un desfile de peinados, algo era así, y de pómulos, no sé por qué, bueno, hoy vine una cosa así, tipo, vichiquen y acá me arreglaron. Hay más, hay más, tapas de revista. A ver, pará, vamos a ver, me dicen los chicos, ahí viene. ¡Qué lindo! ¡Ay, muy raro la verdad! Mirá, estaba sentadita en un... No, salía como de una caja, una caja, un regalo. ¡Sorpresa! ¡Ay, ay, ay! Claro, hay una dedicatoria ahí, como algo dicen. Sí, sí, no me acuerdo. Ah, porque era para Navidad, creo. Un regalo para los lectores. Exactamente. A lo mejor había un póster tuyo o algo. Sí. Y ahí no sé qué contaba. La dieta que me salvó la vida, hay que conseguir esa revista. Claro. Igual ya no me resulta. No, claro. No. Ahí está. Ya bien. Ah, sí, ya me acuerdo, porque, bueno, había estado muy bien y tuve que hacer una dieta, sí, sí. Ah, de salud. Estaba haciendo revistas, sí. Sí. ¿Y cómo te llevabas con esta, digamos, esta Luisa sexy, sexymbol? ¿Te llevaste bien? ¿Estabas enojada? ¿Lo hacías? ¿Adesgando? No, no. No, enojada no, enojada no. Ahora por ahí cuando me hablan de la chica sexy o la chica, el ícono sexual y eso yo digo, ¿quién hablan? Claro, nunca sentiste eso. No, nunca, nunca sentí eso. El momento que me sentí más expuesta es cuando Hugo Sofobich me lleva a hacer la revista. Sí. Y entonces me propone hacer desnudos, ahí sí, ahí sí, eso me costó bastante. ¿Y te desnudabas toda, 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 toda? Sí, 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 me tuve que poner. ¿La chuchita, toda? No, no, no. La chuchita no la mostré ni. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ah, bueno, pero era una época... Pero sí, topless, arriba. Topless, sí, sí, sí. Me acuerdo que cuando hice revista vino mi mamá a verme. Sí. Y le dije, yo te gustó, mami, el topless al final. Ahí está. ¡Qué divina! Mirá qué lindo, hay que llevar ese tocado todo. Cómo pesa eso. Sí, un montón. Y que dijo mamá... Y le dije, ¿te gustó el topless? Y mamá me dijo, ¿dónde? En el final. Ah. En el final, mamá, ¿no lo viste? Yo me había puesto como purpurina de la vergüenza. Ah, no lo había visto. Ah, no lo había visto. Se enojó muchísimo. Claro, se dio, pensó que era un trajecito. Que era una tela que acompañaba, que abajo transparente. Y que tenía una pezonera o algo, no, todo purpurina. Hugo me dijo, tenés que mostrar, porque aparte yo no me sentía, vedette. Nunca me sentí vedette, por eso le pedí cantar, porque me sentía que no. Le di un trabajo al pobre Daniel Fernández para bailar que ni te cuento. Ay, esa persona te veía muy linda. Sí, qué lindo con los chicos. Mirá qué amor. Sí. Divino. Con la traverso. Qué lindo. Tenés lindos recuerdos, gratos recuerdos. Muy linda época, porque hacíamos muchas películas, cuatro por año. Sí. Y primero hicimos las que eran prohibidas, y después vinieron las que eran aptas para todo público, prohibidas. Ahora son de Caperucis y Cajor. Claro, son. Genial.